No quiero entrar a la oficina. Emreel no es el dueño de la empresa. No permitas que te haga sentir menos. Conseguiste la campaña de IRT. La agencia depende de ti. No lo olvides. Habrán problemas. No lo tengo. No lo tomes en serio. Además, ¿quién se cree que es? Tú eres igual de importante que él en esta empresa. No podrá hacerte nada, tranquilo. Está bien, entra tú primero. Ahora voy. De acuerdo. Ya revisé los resultados. ¿Hay algo más? No, no, es todo. Perfecto. Jan, ¿estás bien? Reúne a tu equipo y busca los resultados anteriores en el archivo. Claro. Gracias. No, olvide mi lapicero. ¿Me lo prestas? Claro, sí. Gracias. De nada. Buenos días. Tenemos una reunión para lo de Ovidio. No hace falta que asistas. Jan, yo soy la consultora. Si necesitamos algo, te avisaremos. Ve a tu oficina. Esta reunión no es para ti. Ve a esperar a tu oficina. Quizá te consultemos en algún momento. O tal vez no. Bien, llámenme si me necesitan. No lo creo. ¿Para qué? ¿Qué diablo se hace aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué demonios estás haciendo? Vete de aquí. Fuera. ¿Estás sordo? Lárgate. ¿Qué? ¿Quién eres para hablarme de esa forma, eh? Te recuerdo que también soy socio de esta empresa. Escucha, Henry. La empresa me da igual. No me presiones. No quiero lastimarte. Ahora tengo otros problemas. Fuera de aquí. Vete. Te has vuelto loco. Y por eso me voy de aquí. Pero no puedes echarme de la empresa. Volveré. Vete acostumbrando. Y no regreses. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ven? ¿Les divierte? Vuelvan a trabajar.